qué tal mi gente vamos a ver en este vídeo un procedimiento para trazar un cono concéntrico vamos a decir un procedimiento para ser utilizado en diámetros mayores porque es importante definir un procedimiento para diámetros mayores porque posiblemente no vamos a disponer de las herramientas necesarias para hacer vamos a decir este el trazado de los arcos con una abertura de compás en diámetros menores no tenemos grandes problemas ya tengo un vídeo titulado cono truncado en el cual pues muestro cómo obtener la abertura de compás para trazar los arcos muestro también cómo definir la medida de la cuerda para lograr la fabricación de ese cono concéntrico pero vamos a decir que en ese vídeo pues es para pues para diámetros menores verdad pues como lo comento es necesario definir un procedimiento para ser aplicado en diámetros mayores bueno a través de lo que voy a ir comentando pues irán comprendiendo y lo que siempre he comentado hacer prácticas para familiarizarse comprender asimilar y dominar en un momento dado el procedimiento y poderlo aplicar en un trabajo real sale bueno voy a dar los datos con los que voy a mostrar este procedimiento voy a utilizar el diámetro mayor 10 pulgadas voy a utilizar como diámetro menor 4 pulgadas y vamos a buscar una altura de 8 pulgadas lo vamos a ver para 8 partes en donde pues podemos decir que 360 grados de la circunferencia entre 8 partes nos da igual a 45 grados entre partes o ordenadas sale ya un poquito más adelante voy a comentarles sobre las las aberturas o las cuerdas de acuerdo a cada diámetro sale entonces lo primero que vamos a definir es los los radios vamos a decir si el diámetro mayor es 10 el radio será 5 si el diámetro menor es 4 el radio es 2 entonces para calcular vamos a decir la primer medida que necesitamos para iniciar el trazo lo que vamos a hacer es radio mayor menos el radio menor en este caso 5 menos 2 igual a 3 o sea la diferencia de radios verdad entonces si nosotros estamos buscando 8 pulgadas de altura pues podemos hacer en la calculadora polares 8,3 cerramos paréntesis por 2.54 para tener un resultado en centímetros y ahí tenemos que la medida es 21.7 centímetros ustedes pueden aplicar no pueden calcular no en cualquier unidad de medida puede ser en pulgadas en pulgadas en centímetros en milímetros yo lo voy a hacer para centímetros medida 1 21.7 centímetros pudieran ustedes también hacerlo así miren polares 8 que es la altura que estamos buscando coma 5 que es el radio mayor menos 2 que es el radio menor cerramos paréntesis por 2.54 para centímetros igual 21.7 centímetros voy a explicar en donde corresponde esa parte miren voy a recorrer lo que es el trazo para poderles comentar aquí aquí tengo trazado lo que es la circunferencia del diámetro mayor 10 pulgadas tengo trazada también la circunferencia del diámetro menor de diámetro 4 pulgadas sale la diferencia que tengo si del centro a esta parte tengo 5 menos 2 me quedan 3 pulgadas de este punto a este punto voy a marcar los puntos para que lo puedan comprender de este punto tengo 3 pulgadas la diferencia de radios voy a remarcar para que lo puedan comprender de aquí aquí 3 pulgadas esas tres pulgadas las triangulado con lo que buscamos de altura para obtener la La medida 1, que nos dio 21.7 centímetros, sale Vamos a calcular la medida siguiente, vamos a decir Ahora vamos a buscar, conectar de este punto Que estoy indicando, a este punto Es decir, aquí brincamos a la ordenada 45, a los primeros 45, si De aquí para acá, pues aquí hacemos 45 grados, vamos a decir, viéndolo así, verdad Del centro para acá, y del centro para acá, hacemos 45 grados Entonces aquí, sale, vamos a calcular paso a paso Y luego les voy a mostrar como sacarlo, o como obtener la medida en una sola operación Sale, como estamos diciendo, que entre cada punto, o entre ordenadas Tenemos, este, 45 grados Lo que vamos a hacer aquí es, seno de 45 por 5 Si, ahí tenemos el resultado Seno de 45 por 5, igual a 3.535533906 pulgadas Lo voy a hacer aquí, aquí 3.535533906 pulgadas Si, esa es la medida, digamos, de este cateto De aquí a aquí, sale Ahora vamos a obtener, esta distancia Ahí lo que nosotros podemos hacer es Coseno de 45 por 5, menos 2 Damos igual, y ahí tenemos 1.535533906 Voy a explicar esa operación Coseno de 45 por 5, obtenemos la distancia del centro A este punto Menos este radio, nos queda esta medida de aquí La voy a apuntar 1.535533906 pulgadas Este cateto Sale Entonces, si ya tenemos esas dos medidas Vamos a obtener La hipotenusa, por así decirlo Es esta distancia Para posteriormente triangular Con lo que estamos buscando De altura Entonces Voy a escribir en la calculadora Polares 3.535533906 1.535533906 Doy igual Y ahí tengo el resultado 3.854545904 Voy a escribir En donde corresponde Aquí decimos 3.8545904 pulgadas Esa es la distancia de hipotenusa De este punto a este punto Ahora voy a hacer Ahora voy a hacer la triangulación Polares 8 Que es lo que buscamos De altura Coma 3.8545904 Cierro paréntesis Por 2.54 Voy a decir ahí Redondeado 22.6 Centímetros Esa sería La medida número 2 22.6 ¿Sale? Voy a decir que Cómo le podemos hacer En una sola operación ¿Sí? En una sola operación Podemos escribir Polares 8 Que es lo que buscamos De altura Coma Polares Seno 45 Por 5 Coma Coseno 45 Por 5 Menos 2 Cerramos dos paréntesis Por 2.54 Damos igual Y ahí tenemos 22.6 Vamos a decir La medida número 2 ¿Sale? Como es un Cono Concéntrico La siguiente medida Se va a repetir Es decir que Nos va a dar 21.7 Que fue la medida Que obtuvimos Primero ¿Por qué? Porque como es Concéntrico La siguiente medida Aquí Nos va a dar 3 pulgadas Es decir que Para este trazo Solo necesitamos Esas dos medidas 21.7 Medida 1 Y 22.6 La medida 2 Bueno Vamos a ver Entonces ahora Las cuerdas Las aberturas De compás Según El diámetro Como es en 8 partes Vamos a hacer Lo siguiente Seno Abrimos paréntesis 45 Entre 2 Por 4 Que es el Diámetro menor Voy a calcular Primero para el Diámetro menor Perdón Aquí por 4 Por 2.54 Damos igual Y ahí tenemos Que la abertura Del compás Ahí podemos decir 3.9 Centímetros Si Aquí no tengo Indicado 3.9 La cuerda Sale Vamos ahora Con la abertura Con la abertura De compás Para el diámetro Mayor Seno Abrimos paréntesis 45 entre 2 Por 10 Que es el Diámetro mayor Por 2.54 Igual 9.7 Centímetros Si Esas dos aberturas Son las que vamos A necesitar Para ir trazando Las partes Sale Voy a Indicar Ahora Como vamos A iniciar Lo que es El trazo Voy a Hacer Más pequeña La imagen Para que ustedes Puedan visualizar Lo que es El trazo Completo Sale Ahorita se los voy A mostrar Y se los voy A ir indicando Paso por paso Vamos a Ajustar A manera De que ustedes puedan Visualizar Lo mejor Posible El trazo Completo Vamos a ver Por ahí Así Y Ahí Espero Que lo puedan Visualizar Completo Sale Mi gente Vamos a Iniciar Entonces Con la Secuencia O los pasos Que debemos Hacer Para realizar Este trazo Vamos a Iniciar Trazando Una línea Vertical De la medida Número 1 Es decir 21.7 Centímetros De largo Una línea Vertical Una vez Que tenemos Esa línea Vertical En el punto Inferior Vamos a Posicionar El compás Con la Abertura De 9.7 Centímetros Y vamos A trazar Arcos Hacia ambos Lados Si Hacia este Lado Y hacia Este Lado Trazamos Arcos Bueno Una vez Que tenemos Trazados Esos Arcos Lo que Vamos a Hacer Ahora Vamos a Medir Del punto Superior De la Línea Vertical Hacia El arco La medida Número 2 Que es 22.6 Exactamente Donde Nos de La medida Vuelvo A repetir Midiendo Del punto Superior Hacia El arco Exactamente Donde Nos de 22.6 Vamos a Marcar Un punto Y podemos Trazar Así como Tengo Punteado O La línea Completa Ese punto Es el punto Exacto Para Posteriormente Trazar Las curvas Hacemos Lo mismo Hacia Este lado Bueno Una vez Que ya Hicimos Eso Ahora Ajustamos La medida En el Compás O si Tenemos Otro Compás Pues Mejor Verdad Para No Estar Abriendo Y Cerrando Ajustamos A 3.9 Centímetros Que es La Abertura Del Compás De La Cuerda Del Diámetro Menor Y Posicionándolo En el Punto Superior Trazamos Un Arco Hacia Ambos Lagos Si Una Vez Que Tenemos Eso Ahora Vamos A Medir Del Punto En Donde Nos Quedamos Hacia El Arco Que Se Acaba De Trazar 21.7 Centímetros Si La Medida Uno Que Se Va A Repetir Medimos 21.7 Y Exactamente En Donde En Marcamos Un Punto Y Trazamos La Línea Hacemos Lo Mismo En El Otro Lado O En El Lado Contrario Y Trazamos La Línea Sale Vamos A Repetir Eso Eso Mismo Hasta Tener Las Ocho Partes Es Decir Que Vamos A Posicionarnos Nuevamente Ahora En Este Punto Con La Abertura De 9.7 Y Vamos A Trazar Este Arco Vamos Hacer Lo Mismo En Esta Parte Vamos A Trazar El Arco Y Vamos A Repetir Las Medidas Así Como Están Ustedes Visualizando Lo Que Es El Trazo Vuelvo A Repetir Hasta Conseguir Las Ocho Partes 1 2 3 4 5 6 7 8 Partes Una Vez Que Tengan Eso Hay Que Recortar Bueno Trazar Las Curvas Primeramente Trazamos Las Curvas Es En Automático Nos Va A Dar Las Curvas Eso Lo Pueden Ustedes Hacer Con Un Fleje Pueden Hacerlo Con Una Regla Flexible Con El Cuello Con La Curva Francesa Bueno Trazan Todas Las Curvas De Las Ocho Partes Lo Mismo Acá En Donde Tenemos El Diámetro Menor Y Recortamos Recortar Recortar Y Recortar Estas Partes Esta Parte De Aquí Lo Que Sigue Es Hacer Coincidir Este Lado Con Este Otro Y De Esa Manera Vamos A Conseguir Formar La Fabricación De Este Cono Concéntrico De Diámetro Mayor 10 Pulgadas A Diámetro Menor 4 Pulgadas Y De 8 Pulgadas De Altura Entonces Yo Espero Que Les Pueda Servir Esta Información Que Les Estoy Proporcionando A Través De Este Video Voy A Repetir La Parte Con La Que Inicie Esto Vamos A Decir Vamos A Considerarlo Para Diámetros Mayores Es Muy Importante Esto Como Comente Porque Aquí Independientemente De Los Diámetros Pues Lo Vamos A Hacer Vamos A Decir El Trazado Va A Ser En Partes Para Que Sea Más Fácil Poder Tener Las Herramientas Necesarias Como El Compás Que Nos Alcance Para Trazar Las Cuerdas Vamos A Decir Estos Arcos Y Este Al Final Trazar Las Curvas Y Es Una Sola Pieza Esto Es Un Solo Corte Vamos A Decir No Es De Que Porque Aquí Están Las Líneas Voy A Cortar Pieza Por Pieza Que Va A Ser Un Problema No Esto Es Un Con 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 Es Una Sola Pieza Toda Solamente El Trazado Es En Partes Puede Ser En Ocho Partes En 12 En 16 En Las Partes Que Sean Necesarias Si Vuelvo A Repetir Es Un Solo Corte Todo Esto Lo Único Que Se Tiene Que Hacer Ya Una Vez Cortada La Pieza Es Hacer Coincidir Este Lado Con Este Otro Cuando Se Junten Los Dos En Automático Se Forma El Cono Con Centrico Para Cerrarlo Vamos A Decir Para Unir Esas Partes Pues Hay Que Hacer Vamos A Decirlo Así Algunas Maniobras Es Un Trabajo De Conformado Nada Más Hacer Llegar Hay Que Jalar Hay Que Poner Alguna Maniobra Lo Que Sea Necesario Darse Algunas Ideas Pero Aquí El Punto Es Lograr Unir Esta Parte Con Esta Otra Todo Lo Demás En Automático Va A Darnos De Acuerdo A Los Diámetros Ya La Altura Que Estamos Buscando Ánimo Mi Gente Seguimos Avanzando Esto Pues Ahora Si Que Lo Estamos Compartiendo Para Pues Ahora Si Que Para Que Lo Puedan Ustedes Practicar Lo Puedan Asimilar Y En Un Momento Dado Lo Puedan Aplicar En Una Fabricación Real Que Van A Considerar Aparte De Lo Los Diámetros Los Queremos O Se Nos Piden Interiores O Exteriores Porque Es Importante Eso Porque De Acuerdo A Eso Vamos A Buscar Aplicar Los Diámetros Neutros De Acuerdo Al Espesor De La Lamina De La Placa De La Plancha Como Se Llame En Cada País Y Pues Debe Ser Aplicado Todo Trabajo Que Lleve Doblez O Lleve Rolado Debe De Utilizarse Los Diámetros Neutros Ánimo Mi Gente Saludos Para Todos